Si te ríes, pierdes. Si quieren más videos de este estilo, rompan los likes, gente, y vamos a por esos 70.000 seguidores. Yo mismo me la tomo. Ok. ¡Uff! ¡No! Buena chile... chilena. Por fantasma. ¡No! ¡No! ¡Tiro todo el barco! Pasamos con el Esteban, que me va a hacer la cejita. Esteban. A ver cómo quedan. Y van a quedar divinas. Esta noche... Súper topísimas. Arranco todo. El pelado, bueno, no está muy... Muy bueno que digamos. Qué asco. ¡Uff! No, 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 no te aguanto, no te aguanto. ¡Ah, bueno! No, 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 no. ¿Se me dio por cocinar, ya? ¿Ok? ¿Según yo, un sufle? Cuidado que me esperaba dejar. ¿Qué haces? ¿Y la culpa se me decía? ¿Y la culpa se me decía? ¿Y la culpa se me decía? Eh, ¿qué? No entendí Pero, ¿cómo podías hacer eso? ¿Cómo podías hacer así? No tiene lógica O se lo dejó hacer O estaban jugando por jugar nomás No, pero es imposible Hacer Rarísimo Ya se van a alinear los astros Se jugó bien Se jugó bien Barras Qué pobre No 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 pensé que se iba a caer pensé que iba a ser más interesante yo quería que se caiga se parta al medio en un auto de atrás no la pijama real chocaron afuera de la casa bueno pijama quiero hacer ese tiktok yo en el trabajo que se mueve esta huevada no sé tiene vida papita te echa bien frita pendejo esta guada todavía pone huevo no sé mano se quiere volar mi plato y amigo es real eso raro yo pensaba que era otra cosa tú no tienes flow tú no tienes flow el audio está clavado eh o sea era para ese video subestimamos sus poderes a ver bueno muy buena muy buena muy buena che podemos pedir vos la pizza a mí me da vergüenza no lo que va a salir de eso es fatal va a salir fatal señor barbero señor porque se ríen amigos no sé no 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 el el barbero barato ese me voy a cargar el termo mirá no me dan pelota te estoy hablando loco yo me llevo una factura ¿no ves? ¡Gracias! ¡Hola, güey! ¡Tenido, güey! ¿Qué acabo de ver? ¡No! ¡Los gatos! ¡El perro! ¡Amigo, la concha de la lora! ¡Qué de pueblo que soy, amigo! ¡Y tú hablando de programación como un pelotudo! ¡Tengo un caballo comiéndome la ventana, amigo! ¡Verdad! 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 ¡Verdad por dentro! ¡Y tiene una pepa de aguajate en el centro! ¡El coco! ¡Verdad! ¡Verdad por dentro! ¡Y tiene una pepa de aguajate en el centro! ¡El coco! ¡Le salió del alma! ¡El coco! ¡No! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me dio! ¡Ay, mam! ¡Tranquemos algo de comer! ¡Tengo hambre! ¡Un paquetáctico! ¡Tira! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡Gracias, mamá! ¡Uh! ¡Mire, mamá! ¡Uh! ¡O nada! Encontramos nuestro amigo amigo, ¿cómo te llamas? Buenas, ¿cómo te llamas? ¿Estás bien amigo? Sí, Aaron ¿Cómo? Aaron Mira que tal este nacimiento Dan Beso de tres Beso de tres Es un depredador mortal Siguiendo a la presa ¿Quién tiene de mascota un cuerpo spin? ¿A mí me explica? ¿Qué pasó Nano? ¿Qué le dicen Nano aparte? No soy ese, chicos No soy ese Es muy grande para vos, amigo Tienen que esperar a crecer, mi negro Miren, primos Primero, niños, aquí que veo Jugando como antes, sin teléfono God, God Pensé que se iba a pegar Cuando se te olvida lo que estabas haciendo Raro A un perro nunca se le pega Mira, está triste, ¿ya lo ves? Es porque ustedes le pegan Y lo insultan A un perro jamás Hay que pegarle, ¿verdad? Perro de mierda God No, no Y se fue No te vayas a enamorar Perros hermosas Cuando me buscaste Nunca estuve Cuando tú me hablabas Yo te ignoraba Este perro es gold Este perro es gold Es clavado Es clavado el audio Fue para ese video Es una vaca ¿Cómo es posible que una heladera O sea, hagas ruido a una heladera Es igual No tiene sentido este video ¿Por qué? ¡Ay, por Dios quiere hablar de padres! Hablemos de madres Hablemos de madres Bien Tu madre es tan fea Que nació dos veces Cuando el doctor la vio dijo Esto todavía no está bien Y la volvió a meter Sí, pues tu madre es tan estúpida Que hace ejercicio En vez de hacerse Liposucción Un�u de madres Ah, y chico ¿Qué chico? ¿Qué es el baile? Te paro la gacha Dios mío, señor, salveme Oh, ángeles, querré un padre Uy, ratón Oh, pero estás re duro, ese ratón Oh, Dios mío, señor, es un amistad Hasta el gallo se pensó que era de día, ¿qué? No tiene sentido Pero, ¿fue de verdad tu video? Y lo terminaron justo, o sea, el mejor video del mundo ¿Para qué? Sustos, sustos Ay, qué asco Bueno, es que ya no me dio tiempo y eres un poco feito No, no, no está un poco feito, está bastante feito Barras Quedé este video ¿Por qué? ¿Por qué metí a un Mewin ahí? ¿Eres celoso? ¿Eres celoso? Yo ¿Ves? 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 Ok Ok No, 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 no ¿Por qué? Che, Toby Están un poquito duros los bizcochitos No me cortas este, por favor No me cortas este, por favor ¿Qué? Ay, encima cuestan, o sea, cuestan en cortar Le deseamos todas las bendiciones del mundo Vaya con Dios Que buen audio este Batman Uh, estaría bueno en comprarle una máscara al gato Sí Buena idea No, 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 no ¿Quién pidió verga que nos la metieron en la cuenta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me pregunten que estoy viendo, porque la verdad no tengo ni idea. No, 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 no. No, no, no. Ese no es un perro. Ese no es un perro. Viste, por eso yo tengo un gato, mejor. ¿De cuál se fumó oso? ¿Qué le pasa? Está re duro ese oso Buenos días estrellitas La tierra les dice hola ¿Por qué siempre hay que cenar guajalado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo era esto? No me acuerdo No me puedo rir esto Un moquito Se fue el moquito Para la racha Me encanta el acento paraguayo No sé por qué Es paraguayo, ¿no? Pero eso es real O sea, se le está Mojando todo Yo enterro cabeza Tonto No No Pobre perro ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué ponen De la nada Si te ríes Pierde Un gato O sea, no da gracia Un gato Pobre perro O sea, no da gracia Un gato Un gato Un gato Un gato ese audio era para ese vídeo yo tenía un control así no, no, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿qué le pasó al tiburón ese? mientras mi amigo se sepa pegar yo puedo ver mal a quien sea raro cuando no sé la maldad y no te aguanta la risa se está riendo un perro se está riendo ¿sabes cómo te dicen a vos? cable peligroso ¿por qué? porque está pelado no, no puede ser así ok, el primer Spiderman que veo que no se cae bien, progresando acá está Alexis Alexis y la Copa América Alexis le pegó que tú los ves, los visualizas, los analizas y tú dices ¿qué mierda es esta? porque este mamá huevo se comporta así por lo que decíle, ¿tú eres loco? oigan, estaba revisando la mochila de mi amiga y como que estaba muy rara su cartuchera dime una pregunta y que no tenga respuesta bueno, pilla si el sol está en el espacio ¿por qué aquí si hay luz y en el espacio no? barras bueno, pilla, te tengo otro ¿en qué idioma piensa un sordo? no tiene sentido eso, video inicia el partido en mi equipo somos todos autistas o similares ah no ah no Martín me estás haciendo un asado ¿eh? me estás haciendo un asado Dominique, mirá el pedazón que me trajiste papá esto es un asado los jóvenes de ahora son agresivos los jóvenes de ahora ¿qué, qué, qué, qué hacen? tú no me rompiste el corazón ya yo lo tenía roto por eso ni te amo ni te odio chavo no, no no, no 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 o sea, la trompada o sea no tiene sentido esta trompada como que cargó todo no, no es no, no tiene sentido no se preocupen descuidaremos el cuchitril buen tiktok yo tenía que ir haciendo tiktok pensado que se van a hacer virales pero yo tengo algo que se va a hacer más viral que ellas sonic chiquito es chiquito y bonito y lo peor de todo es que se hace viral o sea minuyo no nada más feo es que caerse la escalera la verdad ahhh bueno cosa cuña rechazando con la cola recién bueno con la cola cuando venía y utilizó una forma de utilizar el cuerpo todos los recursos que otorga legítimamente el cuerpo no 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 Puro chino Eh, bien ¿Qué animal es ese? Qué bonito Pero si el flaco no cambia ¡Cambia de flaco! ¡Claro, señor! ¿Qué tanto vas a negar? ¿Me hacemos? El flaco no cambia ¡Cambia de flaco! ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se tragó? ¿Algo? ¿Tiene un pájaro? ¿Tiene un pájaro? Una paloma No, ese era yo cuando mi madre se acostaba y no me dejaba salir Y mientras el otro coaban y... No, mentira ¡Claro! 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 Hay que poner este efecto y luego mirar a este todo loco y yo muero ¡Nu! 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 ¡Muy buena! ¡Aquí la tiene el maestro! ¡Ahora el maestro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se equivoca para demostrar que es humano! No me dieron dientes, pero por lo menos yo no necesito utilizar el emoji porque yo soy el emoji ¿Qué emoji? Bueno ¿Qué hace el gato? No, 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 no ¿Mi gato hace eso? Lo tengo que tirar, o sea, lo tengo que tirar, me da miedo O sea, no, no, no te aguanto Y encima te mira A mi me encantan los gatos, pero hacen eso Y le voy a tener que pegar Igual se sientan en el sillón mis gatos, son medio raros Como que a mi me encanta ver Por eso me gusta también conviv... Eh... ¿Está rayando con el ventilador? Lo tengo que poner a prueba esto, eh Vivir mucho con la gente de escasos recursos, tal vez Pero en serio que no tiene rayador Porque a ellas, esas personas, se la rifan O sea, de verdad, se la rifan Y saben tanto Tal vez así, no... No... Pobre perro Bueno, perra ¿Cómo se gana la vida, mi amigo? Con el chifle, con el chifle en la boca Ah, ¿sí? Pues venga Ay, mi ojito Ay, mi ojito Ay, mi ojito Ay, mi ojito No, qué bruto miedo que me dan esos caballos Papá estamos pasando re yendo acá en el 15 Yo estoy, hija, demasiado chill Eh, tipo, es como llegarle a Uno miel de pescador como yo, un pescador de laos A un mar, está lleno este lugar Hay muchísimos peces ¿Por qué? Lo más bueno es un jugo de limón Lo más bueno es un jugo de limón Si no te gustas, son tus problemas Si no te gustas, son tus problemas Lo más bueno es un jugo de limón, limón Lo más bueno es un jugo de limón, limón God, God Igual sí Bueno gente, espero que les haya gustado el video Que ya hayan reído que es lo más importante Suscríbanse al canal para los 70.000 Dejen un pedazo de like y nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman y me despido, bye bye ¡Gracias!